Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Resident Evil 7 Vamos a continuar con el siguiente capítulo, donde lo dejamos, capítulo 4, nos toca hoy No sé explicar dónde lo dejamos, sinceramente, porque no me acuerdo, ¿no? Vamos a mirarlo sobre la marcha, a ver, vamos a cargar estos datos, vale Como tengo ahí tantas partidas, la verdad es que no son mías, por cierto, pues a veces al empezar un capítulo me lío, ¿no? Con las partidas, pero bueno, vale, lo único que recuerdo, sinceramente, es que teníamos que poner unas cabezas de perro, ¿no? Para salir de la mansión, de la casa esta, vaya Y no sé si llegamos a conseguir una, me parece que sí, en el capítulo anterior llegamos a cogerla, pero ahora faltan las demás Pero bueno, como tenemos el objetivo, pues sabremos qué hacer en cuanto lo miremos Así que vamos allá, a ver, qué tensión, a ver qué es lo que viene hoy Vamos allá Vale A ver, vamos a mirar el mapa, ¿no? A ver dónde estamos, en la casa principal, vale Reúne las tres cabezas y sale al patio Acto con la cabeza de la sala de disecciones, eso nos queda Perfecto, y consigue la escopeta Vale Pues allá vamos, vamos a empezar A ver Este cajón estaba cerrado, vale Nada A ver, creo que nos salió una especie de bicho diferente al intentar Entrar por una... Ah, mira, vale, esta puerta no se llegó a abrir Perfecto, mira, podemos bajar por aquí para ver qué hay A ver Nos salió, como decía, pues una especie de bicho nuevo A ver, cuidado ¿Cómo abres la puerta, tío? Y me parece a mí que aquí va a salir otro... Hostia A ver, vamos a cerrar la puerta Cierra la puerta, Aizan Ahí está, ahí te he visto Esta puerta Está cerrado por el otro lado Vale A ver ¿Qué se oye, tío, de fondo? ¿Qué es eso? Joder, es que aquí se escucha todo, tío Mira, mira, ¿qué coño es eso? Ahí, ahí Tranquilo, bicho, tranquilo Joder Este es el que yo os decía antes, ¿no? A ver Sí, tío, mira, este es el segundo Ahí va, ¿cómo corre? El condenado La puta, tío A ver, sube, 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 sube Hostia ¿Cómo corre el jodido bicho, tío? Ahí va Tío, que me manchas la ropa Cabrón Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Te voy a patear el culo Muérete, muérete ¡Socorro! No tengo munición Hostia, tío Me cago contigo Me cago yo contigo Majete Necesito munición, tío ¿No se puede fabricar? Con cabrón El mal momento se puede fabricar Estamos en rojo Mierda, tío Joder Hostia puta ¡Socorro! Déjame vivir ¡No! Ay, qué miedo, tío Ay, qué miedo Vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí No sé dónde cojones estoy yendo, tío Pero Uff Ya mal, eh Para empezar Joder Es que necesito munición, tío Necesito munición urgentemente Bueno, munición y vida Porque vida A ver, no sé si tenemos aquí A ver Sí, tenemos esta hierba Pero esto no va a hacer mucho ¿Verdad? A ver Toma Ah, sí Pues ya hace, sí Hostia puta Vale A ver Entonces Está chungo, ¿no? Porque está el bicho ese ahí rondando Me cago en la La hostia, tío Pues Una de dos O intentamos esquivarlo como se pueda Y avanzamos Tras él O Buscamos un poco más Para sacar munición Pero Me da a mí que vamos a intentar Ir hacia él Porque Ni siquiera se hace munición por aquí Así que Para evitar dar vueltas tontas No la jugamos, ¿no, chicos? Es que no queda otra No queda otra, tío Hostia, como salgo por aquí de golpe Me cago encima, tío A ver Despacito, despacito Vamos Despacito mis cojones, tío Esta puerta estaba cerrada A ver, no se puede abrir, ¿no? ¿Aquí dentro qué hay? Uh Una nevera llena, tío Limpia Por aquí Han hurgado muy poco, eh Se ve que a los bichos no le gustan Las cervezas, tío Lo que hay aquí ¿Esto qué es? No, pues No parece que Este tampoco muy sucia A ver Vale, esta puerta es la que estaba cerrada Vale A ver, vamos a buscar al Engendro este del mal ¿Hola? ¿Bichito? Sé que sigues ahí, cabrón Lo sé que sigues ahí En cualquier momento Me vas a acechar Me vas a dar un susto Que me voy a cagar en tu padre Mira, tío Es el loco Es el loco este, tío El Jack Mírale El maldito cabrón este Que no muere, tío Me sigue vivo, por cierto Esta puerta Necesita que metamos algo aquí Vale, a ver un momento Espérate Si combinamos esto Vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver, esto Combinar Combinar con nada Con mierdas Combinar con... Con nada No se puede No hay nada Bueno A ver Vale Mira, se está por aquí, tío Si lo estoy escuchando Te estoy escuchando, mijo Te estoy escuchando, mijo ¿Dónde coño estás? Antes ha aparecido aquí ¿Verdad? ¡Ah! Mira, ese está ahí ¡Corre! ¡Abre la puerta! Aquí no entres, tío Ocupado Por favor Pon un cartel ahí Te pongo a... Pero que cojones Pero que cojones Pero que haces aquí, tío ¡Ah! Ah, es que hay dos, tío No me jodas Hostia, por casi que prefiero meterme dentro, tío Y dentro ¡Ah! Me mata, tío ¡Quita! Mira, hay dos, tío Pero que cojones Quita, tío Quita, quita Venga Comeos entre vosotros Hijo de puta Me ha matado, tío Me ha matado, me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado, me ha matado Me ha matado Mutilarlos completamente Mutilarlos ¿Y cómo los mutilo, tío? Con las uñas Vale, vamos a ver Ya sabiendo que Viene por aquí Y el susto ya no hay Porque Es que va a aparecer, ¿no? No creo que ahora sea tan amable De que no No nos salga Porque va a estar aquí Mírale, mírale, mírale Ven aquí, capullo Te voy a enseñar a A no molestar A los que quieren Joder, ¿cómo corres, tío? ¿Dónde voy? ¡Ey, ey! Hijo de puta, tío Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven No te voy a hacer nada Que no te cubras No te cubras Ven Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete ¡Corre! No voy a hacer puñetas, tío Déjame vivir Por favor Vale, no serás tan amable De ofrecerme algo, ¿no? Munición Dame munición, tío Es mucho pedir Vale, a ver Entonces Siguiente paso La puerta que está aquí Al entrar hay uno, ¿no? Parece No sé si sale antes O Sale de De la puta nada, tío Sí, está la puerta Está atrás de la puerta A ver Sí, porque se le oye, además A ver ¿Esto qué es? Cerrado Mapita A ver Nos queda Bueno, la puerta Bueno, la puerta esa Que está ya Ya se sabe lo que hay dentro Nos queda esta Que está aquí ¿Esto se puede abrir? Vale, vale A ver Cuidado, cuidado Esto Ah, vale Se puede abrir Vale, vale Mira, esto tiene pinta Que aquí Va a haber algo Un de ministros A ver, pilla el cuchillo Pilla aquí esto Venga, corre El cuchillo Mira Mira, mira, tío Qué bien Uh, balitas Qué ricas Planta Un mapa Vale A ver Vale, vamos a recargar esto Venga Vamos a recargar Este arma Descartar Usar Quiero A ver ¿Cómo se recarga? Ah, vale Ahora ya Vale, ya está Ya está Ya está Vale A ver Venga Vamos ¿Esto qué es? Una llave Joder En qué bonito lugar está, ¿no? Llave del escorpión Ay, 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 ay Una foto Foto misteriosa Un momento A ver Esa foto A ver ¿Cómo se puede mirar? A ver ¿Qué voy a mirar? No, la foto, tío Que he cogido ¿Cómo la miro, tío? La foto Bueno, es igual Al decir verdad Es que se ha quitado sola Yo no he pulsado nada Y La foto Pum, ha desaparecido, tío De golpe Bueno Lo que iba a decir Eh, mira Ganzúa Es que Esa chimenea Que ha salido de la foto Es idéntica a la del principio, ¿no? A la que había empasadizo ¿Os acordáis? Que también estaba en la cinta de vídeo Por cierto La cual llevaba Al crimen Al primer crimen del juego Y Sí Yo creo que es idéntica, ¿no? Esto que es Más fluidos Vale Vamos a ver Vale Falta saber Qué cojones Abre la llave Que hemos cogido, tío Qué puerta abre eso, ¿no? A ver Esto Está abierto Es que Madre mía Qué pasillos, tío Esto Esto es la muerte, tío Qué cojones Va a salir de aquí, tío Madre mía Qué miedo, tío Mira ¿Esto qué es? Ah Los estimulantes Vale La puerta Esto no se puede abrir Hace falta algo, ¿no? Aquí parece Meter Qué mierda, tío La llave No encaja A ver La cabeza La cabeza del chucho este Tampoco, ¿no? Porque esto no tiene pinta Que vaya aquí Esta cabeza Si pudiera hablar Vamos Se cachondearía A nosotros la cabeza Por meterla aquí Vale Bueno No hay mucho que Aquí que poner Vaya puerta más rara, tío Hostia puta En fin Nos queda ¿Esto qué es? Nos queda volver Munición de escopeta Estamos consiguiendo munición Pero la escopeta no Ojo, eh Hostia, tío Nos lo están poniendo difícil Porque la escopeta De hecho Se puede conseguir ya Pero No sé si hacía falta Imagino que sí Meter algo, ¿no? Para poder cogerla A ver Me cago en la puta, tío Casi me caigo de la silla Cabrón Por el susto que me has dado A ver Que tengo poco espacio, tío Venga, compórtate Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita, bicho Pórete Pórete Escúpele, Aizen Joder puta Que te pincho Que te pincho, eh Que te pincho Joder Es que esto Me gusta, me gusta esto Pero es que a la vez Lo paso fatal Por los sustos, tío Me gusta esto De no saber qué va a pasar, tío Hostia, espera ¿Esta puerta estaba abierta antes? Esto estaba cerrado, ¿verdad? Y ahora está abierto, tío ¿Qué cojones? Uy, 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 uy De aquí va a salir otro bicho, tío Mira, mira Está ahí Ya te he visto Te cogí Te cogí Mítica frase, ¿no? De la cuarta entrega Madre mía, tío Ahí los zombies eran zombies Me cago en la puta Tío, venga Vamos, venga Ahí va ¿Qué cojones? ¿Pero qué más es esto, tío? Pero, tío Tanta hambre tienes Joder Me ha matado Me ha matado, me ha matado Tío, ¿qué mierda es esto? Joder Maldito engendro del mal, tío Me ha matado Vale ¿Dónde coño empezamos? A ver Hostia, tío Creo que no son fáciles, eh Según su envidia Bueno, pueden ser fáciles O difíciles Empezamos de aquí, tío Venga ya ¿Qué mierda es esto, tío? Joder Vamos a ver Pues Vamos a A tiro hecho, ¿no? Porque ya Es bajar Coger la llave A ver A ver la puerta Venga ¿Cómo cojones? Me ha matado el de antes, tío Venga Venga Echa el freno, tío No corras tanto Capullo Ahí está Venga, muerto Venga Déjate caer Ahí está Buen chico Gracias Vale Vale Vamos a ver Y ahora no nos matan, tío Vale Esta puerta Esta es la que estaba La que estaba el otro bicho Vale Y la que se ha abierto antes ¿Cuál es, tío? Eso es lo que quiero saber Es esta, me parece Es abierto O esta Es esta, sí Era esta Era esta, sí, sí, sí La que se ha abierto antes Vale, a ver Vaquita Vaquita Me ha querido munición Vale Bueno, quería disparar, tío No quería disparar Pero bueno Ahí está Venga A ver Esta puerta Ah, se ha abierto Ahora esto Ah, vale Esta es la que Esta es la que estaba abierta Por el Cerrada Perdón Por el otro lado Vale, vale La hemos abierto por ahí Perfecto Mira, aquí está la llave Ahora es cuando cae El bicho de arriba, ¿no? Voy a intentar volver Cae de ahí Lo he ido por aquí Esto estaba abierto ¿Qué es lo que? A ver Esto Aquí no había salida, creo No, porque aquí está la puerta Que no se puede abrir Vale, vale, vale A ver Nos queda La puerta del crematorio Y me parece que la llave Va a abrir esa puerta, ¿eh? Vamos a probarlo, pero Os aseguro que sí Que será eso Ya veréis Otra vez, tío Me has asustado, tío Otra vez Y sé que estabas ahí Joder Vale, por allí No, por aquí no Vamos a volver ¿Esta puerta se abre? No Lo siento Me voy No tengo tiempo Para vosotros ¿Qué mierda es esto, tío? A ver Hay aquí uno, tío Este es un bicho Mira, tío ¿Qué cojones? Vale, tranquilo No te molesto, tío No te levantes No hace falta que te levantes Te muevas Joder Vale, a ver Un momento Espérate Vale, sal Sal, sal Sal de aquí Sal de aquí A ver Aquí había algo, creo Una moneda Monedita Hostia Antes hemos cogido una ganzúa ¿Verdad? Y ahora No está Mierda, tío Pues me hacía falta, ¿no? Para abrir esto A ver ¿Esto qué es? Abre El cajón este De mierda ¿Qué? ¿Esto qué? Ah Vale Mola Sí, gusanos ¿No? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué mierda es esto? Que asco, tío Venga Ala, yo os dejo Reposando de lo que estáis haciendo Cabrones A ver No encaja Vamos a ver Si quitamos el escorpión De la llave Porque se supone que la llave está Dice que está pegado Un escorpión Muerto Evidentemente Si no Esta llave sería preocupante Vale Voy a examinar ¿Lo puedo quitar El escorpión, tío? No lo puedo quitar No se puede quitar Bueno Vamos a ver Vamos a volver otra vez Porque es que ya No sé si por aquí Hay algo más que hacer Pero Creo que vamos a Coger la ganzúa ¿No? A ver Vamos a intentar Buscarla Chicos ¿A dónde coño estaba? Yo no me acuerdo Ah, mira, mira, mira Esto Amigo mío Es para La llave esta Abre esto Ah, mira, mira Buen invento, eh Eso de poner ahí En la puerta Escorpiones, tío Para saber qué puerta es Hostia Qué puto amo, tío El El creador de esta puerta ¿No? Estamos A ver Estamos ¿Qué cojones esto? Estamos en donde antes Tío, el salón principal Míralo Aquí tenemos que poner Una cabeza de estas Y ahora ¿Ahora qué? No, tío Éramos pocos y parió el Joder El estúpido este, tío No, tío No me sigas, tío Por favor Si estás muerto, tío ¿Cuánto vives, tío? Explícamelo No me entra en la cabeza, tío En serio Joder Ya voy con prisas, tío Ya voy con prisas No me gusta Vamos a ver Vamos a probar a bajar Vaya vuelta Más tonta he dado Joder Ay, estás aquí Ay, 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 ay Socorro Venga, ven a hacer puñetas, tío Vete Un poco a la mierda A ver ¿Dónde demonios estaba la clavija, tío? La ganzúa Ah, estaba aquí, me parece Mira, aquí está Bien ¿Esto qué es? Ah, una planta Vale Este está cerrado Nos puede abrir Nos queda una puerta por abrir Que es la que está en gris Vamos a ver A ver Jack El destripador Por favor Si me apareces Avísame, ¿vale? Dame una señal No me asustes, tío Que eso no me gusta Por favor La puerta del crematorio Es esta Que está aquí a la izquierda Mira, 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 tío Está aquí Si es que está aquí Es que está Está aquí, tío Está aquí Está aquí Y me cago en todo, tío Venga Abre la puerta Sin miedo Vale, esta es Perfecto Aquí hemos entrado antes Sí Tenemos Aparte de mierda Mira, mira ¿Dónde? Ah, mira, aquí está Aquí está, aquí está Corre, corre, corre Un tercero no, tío Que estoy sin munición Por favor ¿Qué hago contigo? Grandullón Con cuatro balas No te voy a matar, ¿verdad? No es inastanamable Dejarte caer Con cuatro balas, tío Mira, está borracho, tío Vale, vale Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Necesito el cuchillo Porque otra cosa No sé Pero vamos Ahora mismo Necesito el cuchillo O bien Esquivarlo Vamos a ver No serás tan cabrón De estar detrás de la puerta ¿Verdad? Vale, gracias Venga, vamos a correr Que si no Corre Corre, ahí, como puedas Corre, ahí, como puedas Venga Tú puedes Uno, dos Uno, dos ¿Dónde está la puerta esta? Esta es Cierra Y pon un cartel ahí De ocupado Gracias Está cerrado Esto está abierto Esto está abierto Y ha vuelto a entrar El bicho, tío Este Este no usa puertas Este usa No sé lo que usa Para entrar, sinceramente No sé lo que usa Pero Me está jodiendo, tío ¿Qué te has dicho? Que estoy muy loco, eh Que me importa tú una mierda ¿Vale? Joder, ahí están Pueden más ganas, tío Pueden más ganas Joder Que me va a matar, tío Pueden más ganas, tío ¿Cómo se te ocurre pincharle así, tío? Joder Hasta mi agua la pincha mejor que tú, coño Joder ¿Qué te pincho? Mira, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto Hostia, tío Lada un chungo, lada un chungo, lada un chungo Vamos, cabrón Voy a hacer costillas Voy a hacer costillas con tu carne A por culo Vale A ver Espero que no salga otra vez, tío Porque como salga otra vez ya A ver Bueno, bueno Verás tú De aquí va a salir algo, eh Verás, ya veréis Al abrir un cajón de estos sale algo Ya veréis Esto es típico, tío Este, nada A ver si está aquí el El, el roscón La sorpresa Ah, no, pues ni nada Tamara A ver Aquí no pone nada Y aquí pone Travis Está cerrado Esto es muy raro, ¿no? Están todos abiertos Menos este, tío Joder Vale, aquí parece que se han olvidado de Meter al cuerpo, tío Porque pone su nombre y no hay nadie No sé Se han olvidado de ella O es esta Una de dos Esta que está aquí ¿Hola? A ver Cuéntanos ¿Qué te querían hacer? ¿Te querían meter ahí dentro? ¿A que sí? No contesta Bueno Vale, a ver Vale, tenemos una pista El crematorio Una Una ranura Que no se abre, ¿no? Vamos a ver Es que ya no sé qué hacer, tío Ahora mismo Bueno, sí Tiramos esto La ganzúa Mirad Pues vamos a probar A abrir uno de los cajones De las herramientas Que estaban por encima De la murienta Casa esta La maloliente Casa esta Esquerosa ¿Dónde salgo, tío? Por aquí Creo que se salía A ver No Ah, por aquí Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale A ver Lo que pasa es que está aquí el El Mr. Jack Esto lleva Al vestíbulo Principal Vale Aquí estaba la caja Perfecto Vale, vale Aquí estaba A ver A ver, bonica Voy a abrirte A ver qué Sorpresa me das No usar No puedo Ahora Vale Munición de escopeta Tío, pero dame la escopeta Directamente, tío Joder ¿Para qué quiero yo esto, tío? ¿En serio? Joder Munición de escopeta Sino escopeta, tío Toco de los cojones Faire Sus Deben ser las víctimas Pues sí, a la vista está, ¿no? A ver, vamos a volver Por aquí Vale, aquí está la escopeta, a ver un momento Si la cojo se activa la trampa, ¿no? Sí Pero claro, ¿qué cojones pongo aquí yo, tío? Porque no puedo correr nada Es que no se puede, tío Joder ¿Por dónde cojones es, tío? Vale A ver, vamos a probar A ver si es que me dejo una puerta sin abrir o algo Por arriba, ¿no? Porque por arriba no hemos mirado en este capítulo Nada más empezar Vamos a arriba, venga Venga, sube como puedas, Ethan Sube ahí Sube Por aquí No puedes esconderte de mí Hombre, pues Me escond... A ver Me escondería si supiera dónde estás Pero como no sé dónde estás Igual está aquí atrás, ¿no? Hostia, tío A ver, a ver Quieto, parado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, se está ahí ¡Corre, corre, corre! Que no me vaya, dice Si quieres me quedo ahí contigo Que me cuantas tus penas Cabrón Vale, agacha la cabeza Hostia Mira, aquí hay algo, tío Cinta de vídeo Hostia ¿Hola? ¿Dónde estás? Ya sabes lo que dicen Una familia es para siempre Una cinta, tío Pues mira, esto Esto es nuevo Esto no lo hemos cogido antes, tío Vamos a cogerlo A ver si nos deja este loco Qué miedo, tío Qué miedo, qué miedo, tío Cómo es que... Cómo nos pille Mira, creo que se aporta eso A ver Quizás con la llave que tenemos En la escorpión se pueda abrir, ¿no? Con un anciano, hijo ¿No puedes con un anciano? Un anciano, tío Eres un mutante Un bicho raro, tío Una especie sin catalogar Joder, mira dónde está ¡Corre, corre! Ahí estás ¿Cómo lo llevas? Pues hombre No suelen... No suelen perseguirme para matarme Pero bueno, gracias Estoy bien ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? Ahí está ¡Vámonos! Venga, así consigo despistarle, tío Vamos a ver Vamos a entrar aquí otra vez Venga, rápidamente A ver, cierra la puerta ¿Qué quieres, tío? Qué pesado Déjame en paz Déjame vivir Vale, cinta de vídeo A ver, si la ponemos aquí rápidamente Hostia, pero... No es el momento Obviamente, porque... No me esperaba yo Al tío este Ver una cinta Mientras está aquí este loco No sé, o sea, no es... Solo faltan las palomitas, tío, ya Cuando lo hagas Pues voy a escapar de ti O sea... Mira, ahí está Ahí está Ahí está Ahí estás Déjame, tío Que estaba tan tranquilo Joder, que estaba tan tranquilo, tío Tan tranquilo Con mi vida Hasta que llegaste tú A joderme Venga, cierra la puerta Por favor Si no es tan amable No la cierras, joder Sal, sal De donde quiera que esté Sí, 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 sí Espera, espera Sentado Que voy a salir ¿Esto qué es? Una papelera Para meter los restos Del cabrón este Aquí dentro Vale, a ver ¿Es el momento? Sí, ahora sí Vale Eso es que se ha ido Vamos a ver ¿Qué tenemos? Otro crimen, ¿no? ¿Os imagináis? Mía Hostia, la esposa, tío A ver ¿Hola? ¿Salta algo, tío? Ahora Es que ya me da miedo Mirarla, tío Es que da miedo Mirarla ahora, ¿eh? Notas lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado Un susto de muerte Jovencita No puedo dejar Que vuelva a cogerme ¿What? Pero Ahora manejamos A esta loca, tío ¿En serio? ¿Y esta quién coño es, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde coño estamos, tío? Hostia, pues Sea lo que sea la bola esa No me voy a quedar, ¿sabes? Porque No tiene pinta que vaya A jugar con nosotros Esta puerta Pero se estaba abierta, tío Hace un rato ¿Qué cojones? Uy Esta luz no me gusta, ¿eh? Esta luz tan oscura No me gusta, tío ¿Qué? Mira, una niña, tío ¿Qué mierda es esto? Ah, ya no estás Hostia Se ha hecho invisible, tío ¿Qué mierda? Hostia 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 Que mal rollo Hostia ¿Dónde mierdas estamos, tío? En serio Esto parece un santuario, ¿no? Hostia Hostia, tío Hostia Esto ya pinta muy mal, ¿eh? Esto pinta cojonamente mal Venga, en serio, tío ¿En serio? ¿En serio me dejas una puta luz encendida? Que no veo, tío Madre mía Madre mía, mi vida ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? Estoy harta de romperme la cabeza Ah, mira, está ahí, está ahí, está ahí Vale, sal, 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 sal Pero se ha cerrado, tío ¿Qué cojones? ¿Qué mierda les pasa a estas puertas, tío? No, no, no Vete, vete, puta loca Vete, vete, vete No, no se ha ido Siga ahí, tío No te entiendo Esto es una bendición Sí, una bendición Tus muertos Una bendición Hija puta Joder, yo dando un portazo, tío Dando un portazo para que me vea No me asomo, tío Que yo no me asomo No me asomo ni muerto, vamos Uy, 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 uy Qué miedo, tío Es que estoy cagado, ¿eh? Ahora mismo, tío No se mueve Qué mierda, tío Lo mejor es que tengo que pasar por ahí, tío Me va a quitar la vida, tío Esta, eh Me va a quitar toda la vida, tío No solamente a ella A mí también Ah, mira Hay luz, hay luz Bien, bien, bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo con esto? Esto es para el chatarrero, ¿no? Hostia, tío Es que está por aquí cerca El chatarrero Esto parece un lanzallamas, tío ¡Puérdate ahí, maldita guarra! ¡No, no, no! ¡Ay, me cago en tu puta madre! ¡Hija de puta! ¡Ay, qué susto, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me ha matado! ¡Qué mierda, tío! ¡Ay, qué susto, malado! ¡Joder! Me cago en todo, tío A ver, a ver, a ver Vale, está claro que no nos tiene que ver Vale, vale, vale ¡Joder! Me da la risa, pero en serio ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! A ver, si salimos aquí nos pilla, ¿no? Está claro Joder, es que está otra vez ahí, tío ¿Y qué hago yo ahora? Vale, agáchate Es que me va a pillar, tío Otra vez Creo que estamos haciéndolo mal, chicos Estamos haciéndolo mal, ¿eh? Porque Al salir para acá nos pilla Con esa cara de fea, tío Es que, en serio Me ha dado un susto de muerte Vale, ya nos ha pillado Nos ha pillado Nos ha pillado Pues, vamos a cambiar el plan De actuar Vamos a ver Veamos Abuelita, ¿dónde estás? Está cerrada la puerta Joder, ¿cómo? No, pues, ¿qué cojones? A ver, quizás Si esperamos aquí Escondidos No, no, no Mires, no mires, no mires, no mires No, no, vete, vete No mires, no mires No mires, no mires No mires, no mires Puta loca ¡Qué, jodiste ahí! ¡Maldito guarra! Me ha pillado, tío Me ha pillado Mira, me ha pillado Me ha pillado, tío Bien pillado Me ha pillado, tío Joder Me pilla, tío ¿Qué mierda es esto? Vale Busca un escondite Para evitar enfrentarte a ella Como si fuera tan fácil Joder Un escondite ¿Dónde me escondo, tío? Un escondite Pues A ver Y si me tiro por aquí Por el halcón este Vale, a ver O es Sé lo que tú hizo, eh, estáis tramando Sé que sois cómines ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Se va Se va Se va para no volver ¿A que sí? No serás tan amable De irte para no volver Vale, aquí no nos pilla, parece Joder ¿Qué tensión, tío? No, no, no vengas aquí Vale, vale, venga, vale Venga, a ver si no viene Vamos, vamos Mierda, mierda, mierda Joder Venga, tírate por el balcón Andu es un favor Puta loca No, pero si sigue ahí ¿Qué cojones? Vale, igual hay que esperar, ¿no? Que se dé una vuelta por ahí Que le dé un poco el aire Uh, qué divertido eso, ¿no? Inténtalo Esta vez A ver si puedes Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? A esconderme ¿Qué quieres que haga? Es que estás loca, tío Estás para encerrarte Vale, a ver Es que no me quiero asomar mucho, tío Porque este La puta esta nos pilla En cualquier momento Ya veréis Se ha ido, vale Se ha ido, se ha ido Se ha aburrido Vale, vale Se ha aburrido ya Perfecto Se ha dado una vuelta Un poco el aire Y se ha vuelto a meter para adentro Vale A ver, esto Esto no es nada Bueno, parece Sí, parece un lanzallamas ¿No? Esto Bueno, algo con lo que Se pueda Se pueda hacer fuego Vale, a ver No, no me asomo No me asomo, tío No me asomo porque No me asomo porque No me da la gana Directamente Vale, a ver El escondite está claro ¿No? Está justo detrás De esa puerta Vale Esperamos que se vaya Que se airee un poco La vieja Se meta para adentro Y A seguir Vale, a ver ¿Esto qué es? Esto Esto tenemos que Vale, vale Esto es fácil Bueno, fácil La base de esto es fácil Tenemos que Básicamente Porque ya lo hicimos ¿No? Creo que en el episodio anterior Tuvimos que hacer Exactamente lo mismo Pero con otra figura Diferente ¿No? Pero la base Más o menos está hecha Hay que girar esto Lo que coño sea esto Para que dé la forma Que está en el cuadro Y se pueda abrir esto Vale Bueno, pues vamos allá chicos A ver qué Tenemos y lo que tardamos En hacerlo Vamos a ver No tiene que ser muy difícil Tampoco, ¿no? Simplemente con mirar bien El dibujo Vamos a ver Mira, la forma Más o menos está hecha, ¿no? A ver Si le damos la vuelta Vale Vale, mira Sí, ya está Vale, vale Está, está, está Está hecho, está hecho Está hecho Está hecho, tío Ahora Ahora Vale Vale Puff Madre mía, tío Que sitio más Más iniestro, tío Más tenebroso Hostia Otro susto me mata ya, eh Me mata, tío Otro susto ahora mismo Vale Vale A ver Estamos en la otra parte Donde estaba la niña Aquí estaba la niña Antes Ella te quiere Quiere que seamos una familia Maldita sea Otra, estás aquí, tío Joder Todo lo que te pedimos Es que aceptes Su puto regalo Joder Joder Es que me va a pillar, tío Me va a pillar y ya verás Queremos Es que no lo ves Sí Me queréis matar, cabrones Abrázanos Que te abrace Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás prestando atención Que te abrace, dice Mira, se está aquí Se está aquí La loca, esta, tío Pero, ¿qué te pasa? Medícate o algo Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, para no escucharte Si te tengo en metro Puta Vale, a ver Otra viene para acá A ver, venga Largo Largo, tío Vas a acabar conmigo En serio, eh Me ha visto, me ha visto, tío Esto, esto me ha visto Esto me ha visto, me ha visto Me ha visto Es que sí Vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Baja No, 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 no Ni se te ocurra Ignorar tu parte de la culpa Por ahí no hay salida Señorita ¿Qué así? ¿Qué te...? Bah Qué mierda ¿Qué ha pasado, tío? Se ha caído Se ha caído Se ha roto la cadera O algo Hostia Esto se ha puesto más oscuro Me lo parece a mí, tío Es que Darte la vuelta Ahora mismo es Es mortal, eh Darte la vuelta Ahora mismo, tío Me cago aquí Si es que no puedo hacer mucho más Joder Esto no funciona Socorro, tío Pero es que ¿Cómo voy a pasar yo por ahí ahora? Que no paso Eso es que me va a salir ahí No quiero mirar, tío No, no No quiero mirar ahí yo, eh No Ah, mira Aquí hay algo ¿Esto qué es? Una foto No, no, no No, tío, no Por favor, por favor Por favor ¡No! ¿A dónde quieres que vas? Dale fuerte ahí Pero qué cojones Ay, 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 qué Ay, tío Joder Se me ha puesto toda la jeta, tío Uf Madre mía Qué tensión Es que estos momentos Es que son cruciales, macho Joder ¿Qué te han hecho, mía? Vale Yo creo, fijaros Una opinión personal, ¿no? Eh Se supone que aquí mía No estaba ya No estaba loca, ¿no? Porque al principio Acordaros que nos salió Un par de veces transformada Sin saber por qué Creo que esta cinta es antes Antes de eso, ¿no? Porque Igual Bueno, esa señora Bueno, lo que sea eso, ¿no? Esa loca Esa loca del coño Pues Eh La traumatizó, ¿no? De tal forma que quedó ahí Se quedó ahí un poco trastornada A ver Saca al hippie de mierda Ese que cogimos el salón Y llévalo al área de procesado Al hippie de mierda ¿Hay un hippie? Ah, sí Qué guay ¿Dónde está, tío? Joder Ah, mira Un muñecote de estos, tío Muñecote Su munición A ver Tenemos para crear munición ¿Verdad? Sí Combinar con esto Vale A ver Mira qué chulo, tío Mira qué salado El muñeco Qué chulo es Muy bien A ver Esto es lo de antes Algo ha sonado ahí Que no me gusta A ver Esto qué es Un libro Un cuaderno Vamos a abrirlo Mira Una cabeza La siguiente, tío La segunda cabeza Qué guay Pólvora Vale Ya tenemos dos cabezas, chicos Muy bien ¿Dónde está? Por cierto No, si no está Qué mierda Ahora Vale Es que no me la he cogido Joder Ahora Qué nervios, tío Es que madre mía Esa cinta ha sido mortal Joder A ver La noticia Dicen que se hace con una tormenta La última vez Que tuve que limpiar Los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que ha llegado La hora de reforzar Las ventanas Y apuntalar el techo El tejado, perdón A lo mejor le pido A Lucas que me ayude Vale Finalmente he conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero la antigua Ha sufrido muchos daños La antigua Supongo que será la que estamos En el principio Donde empezó todo No todo el juego El principio del juego Lucas está dando el coñazo Con no sé qué barco Enorme que se ha estancado En el pantano Si es verdad Mejor será informar A la parroquia Bueno Vale Vamos a ver Creo que el capítulo Pues va tocando su fin Chicos, ¿no? No sé cuánto llevamos Pero ya Está siendo un episodio Bastante largo Muy interesante Por supuesto Porque Aquí también hemos descubierto Bastantes cosas Y Lo siguiente que venga Pues Esperemos a ver Tampoco quiero Imaginarme nada Mejor Verlo directamente Y ya está Y Tener las sensaciones Al miedo Del terror Y Pasarlo mal Que es realmente Como hay que pasarlo En este juego Y más Comentándolo Y demás Porque A mi personalmente Fijaros Ahora que estoy comentando esto Pues ver vídeos Sin comentar nada Simplemente con Un youtuber Por decirlo así Un usuario que sube este juego Pues sin comentar nada No sé No tiene Realmente La reacción está En los comentarios En el susto Que se lleva El jugador Pues al estar Al estar comentando Al estar jugando Y demás Pero bueno Quiero guardar Vamos a ver Guardar para Hasta la izquierda Vale Y para allá Perfecto Bueno A ver Que mierda Tío Pero donde está El punto guardado Aquí Si aquí no está Tío Vale Va a haber que bajar Espérate Vale Perfecto Ahora sí Vamos a buscar El punto guardado ¿Dónde está? Aquí Justo A la izquierda En la lavandería Vale Bueno Pues Espero que el capítulo Este os haya gustado Bastante Chicos Darle a like Si os ha Ha parecido Miedo de verdad Lo que hemos visto La cinta esta Para mí sinceramente Pues ha sido Vamos Momentos cruciales ¿No? Super Super tensión Tío Ha habido ahí Vale Pues Sin más Chicos Dale a like Si os ha gustado Próximamente el capítulo 5 Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima